En las últimas horas el presidente Vladimir Putin criticó a Occidente por discriminar a la cultura de su país en un movimiento de los que él catalogó como similar a los partidarios nazis que quemaron libros en la década de 1930. Tratando de eliminar un país con mil años de historia, estamos hablando de discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia sobre esta tendencia que se está desarrollando en varios estados occidentales. Vladimir Putin fue enfático diciendo que desde Occidente quieren cancelar la cultura rusa, incluida la obra de varios compositores rusos de la que él mismo ha llamado Rusia otra víctima de la cultura occidental y es la segunda vez que sale en defensa del fallo criticando la objetividad del Consejo. Son excluidos de los carteles de conciertos así como lo hicieron con los escritores rusos y sus libros. Son prohibidos por última vez en los momentos de una campaña masiva para destruir la literatura. Esto fue casi igual que lo hicieron los nazis en Alemania hace casi 90 años. Según denuncia el Kremlin a través del presidente Vladimir Putin, se cancelaron una serie de eventos que involucraban a varias figuras rusas, especialmente aquellos que también le dieron el apoyo a Rusia en medio de la guerra con Ucrania. Todos los eventos de estos artistas fueron cancelados debido a la asociación cultural con los rusos. Igual medida están tomando con músicos rusos de las orquestas filarmónicas según Putin de Japón y Croacia, así como también han cancelado algunas casas de subastas ubicadas en países occidentales, especialmente en Londres. Según Putin fue cancelado el arte ruso en el Reino Unido. Noticias Internacionales de hoy.